Bueno, la declaración número 2 del libro Los Secretos de la Mente Millonaria dice Lo que hoy acerca el dinero no es necesariamente cierto. Decido adoptar nuevas formas de pensar que contribuyan a mi felicidad y a mi prosperidad. Lo que yo entiendo con esta declaración es que básicamente muchas veces nosotros lo que escuchamos acerca de las personas adineradas o acerca del dinero, palabras como el dinero es malo, las personas que tienen plata son dañadas, son envidiosas, quién sabe cómo consiguieron el dinero, quién sabe qué hicieron para tener dinero, quién sabe qué mal negocio hicieron para conseguir lo que tienen. Entonces esas cosas hacen que nosotros no tengamos la posibilidad de prosperar y de conseguir lo que realmente queremos. Tenemos que empezar a eliminar, identificar todas esas palabras, todas esas frases que nos dijeron cuando éramos más pequeños o que escuchamos acerca del dinero para poder empezar a hacer esos cambios en nuestra vida. Bendiciones.